Lerlera Pero tengo nervia, urte Tú has sido muy buena pa' mí Pero tengo que olvidarte Piensa de mí lo que quieras Pero primero es mi madre Y deje por lo que tú quieras TIEGe ¡ikalú bien! Ti людей no cuento ¡Separé! Antes de llegar a tu puerta, mi caballo separado, parece que comprendía que tu hacía traición por ver separar la creación.